El día siguiente después del temporal, la verdad que ya el club no existía como tal. Creo que las esperanzas no las habíamos perdido y bueno, había sido en la ciudad muy fuerte todo, así que era como... pero esto superó, como siempre decimos, supera, supera todas las expectativas por la calidad de la construcción, por el diseño, el proyecto, la funcionalidad. La sensación es super maravillosa, estamos viendo una estructura totalmente renovada lo que teníamos, tenemos un salón mucho más amplio, tenemos vestuarios, baños nuevos, tenemos un club nuevo, vamos a inaugurar un club nuevo y la sensación es de orgullo y de agradecimiento, totalmente de agradecimiento a todos los que hicieron posible esto, desde la municipalidad a refinería Bahía Blanca, a las familias que han apostado siempre y colaborado con este club de nuestro barrio. Cantidad de proyectos, nuevas actividades, nuevas convocatorias a otro tipo de actividades que por ahí estábamos no pudiendo tener por un tema de espacios y eso, tenemos una instalación tan grande que ahora nos permite estar en... ponernos en nivel con otros clubes bahienses.